Retomamos esto y está Emanuel Rollero con nosotros acá en Hockey Delivery para que vos le preguntes lo que quieras acerca de lo que se te cante. Para empezar vamos a contarle a la gente quién es Emanuel Rollero, de qué jugabas, dónde jugabas. Mirá, mi primera referencia es el crew Quilmes, digamos, en donde he desarrollado toda mi carrera en la posición de arquero y en los últimos años como una referencia importante he sido el Head Coach de Buenos Aires en lo que refiere al funcionamiento de los seleccionados de la región metropolitana. ¿Y seguís siendo lobo? ¿Vas a conservar alguno de esos puestos, esos cargos o no? No, no, yo el año pasado en el mes de septiembre tomé la función de Head Coach del crew Quilmes, la cual convivió con la función en Buenos Aires y con ser entrenador de Santa Bárbara en Caballeros y a fin de año concentré toda la actividad en el crew Quilmes con la cual voy a seguir. Parecen ser muchos los de tu generación que ahora llegan a ponerse como para dirigir todos estos torneos, equipos, etc. ¿A vos te tocó ser arquero del seleccionado 91 hasta...? No, yo empecé en el 83, en el seleccionado mayor. Yo te estoy diciendo en el 91, vos tenés que ahí bajás, vos tenés que ahí bajás, te caen las otas y vos ahí tenés que ir... Bueno, pero es la verdad, en realidad lo que vos planteás, yo también lo vi en Seúl 88, nosotros en la Villa Olímpica eran departamentos con una mesa y cuatro sillas, en el nuestro que compartíamos con Otto Smith, Alejandro Verga y Alec Doherty había tres mesas y dos sillas y varios de los participantes nocturnos eran Martín Haidt, hoy el capitán de la Devis, Javier Weber, que en ese momento era el armador suplente de Waldo Cantor, que recién hacía sus primeras armas en el volei de primer nivel, con lo cual sí, entiendo que debe ser generacional, ¿no? que nos ha tocado a todos en este momento. Te tocó una etapa de un aprendizaje mucho más duro, digo, porque ahora el hockey está puesto más arriba. No sé si tiene que ver con los medios, no sé si tiene que ver con las campañas, no sé si tiene que ver con el apodo Las Leonas, marketing o simplemente con todos los triunfos, ¿no? Pero digo, a veces tenés equipos que son muy ganadores y por ahí nadie los conoce porque son de disciplinas deportivas que no son top. Pero hoy, por ejemplo, esta mañana yo veía la final de la Euroliga de Caballeros y veía la transmisión y era para aplaudir, era increíble, vertiginosa, perfectamente editada, con un director en vivo, o sea, el tipo que hablaba sabía de lo que estaba hablando, no era un improvisado. Bueno, y además el juego, ¿no? Y los cambios que le agregan. Vos llegaste y tuviste que hacer otro camino, un camino mucho más difícil. Sí, yo veo dos partes en lo que vos planteás. Bueno, yo en cuanto a mi formación pensé que nosotros nos entrenábamos para jugar en el sintético. Había una sola cancha, la cancha de obras, en donde cuando te lo prestaban te entrenabas y después íbamos a competir en lo que aprendíamos en una sola cancha. Hoy hay generaciones de sintético, lo cual en principio anuncian que la formación de esos jugadores hay una etapa superada, pero en el caso de las mujeres siguiendo específicamente a la relación con las leonas. Las leonas como marca registrada, yo creo que son un grupo elite, que están en el lugar top del mundo por mérito propio, no reflejan el nivel del hockey argentino. Porque acá hay otra problemática que es que la población ha crecido exponencialmente y para mí esto ha incidido en la enseñanza. Entiéndase, espacios ocupados por mucha gente donde se trabaja peor, mayor cantidad o necesidad de entrenadores para trabajar en donde el nivel ha decaído. Entonces, me parece que es parte de una problemática, más que algunos clubes que nunca le dieron bola al hockey femenino, que por ahí ustedes tienen alguna historia que recuerden al respecto, encontraron en el hockey arancelado la población de recaudar a través de la cuota social, entonces están atestados de jugadores sin tener las condiciones que nos permitan mejorar en cuanto a la técnica. ¿Y vos pensás que eso también trajo como consecuencia el hecho de que haya tan pocas entrenadoras mujeres? Mirá, no lo sé. Yo lo que te puedo decir y que evidentemente hay una relación con esto es que yo cuando asumí hace cinco años como head coach de Buenos Aires, la primera que cité fue a María Paz Ferrari y no me pregunté si había una o muchas. Sabía que estaba ella y me parecía bien. Si el hockey es machista tampoco lo creo. O sea, no tengo nada que me permita considerarlo. Evidentemente hay una puerta que no se abrió. No sé ni cuándo ni dónde, pero por lo menos no entusiasmó. No digo que sea machista, pero digo, si el 90% de la población que juega hockey en la Argentina son mujeres y el otro 10% lo comanda, es como una cosa, ¿viste? Entiendo que, a ver, yo no voy a negarlo, yo siempre dije que nosotras las mujeres jugamos un juego y ustedes practican un deporte, pero ya no lo digo, yo digo que sea diferente. Yo te lo planteo de otro lado, yo cuando voy circunstancialmente a reuniones en donde no conozco gente que me las presentan ahí o que los conozco, por ejemplo, amigos de labura de mi mujer y siempre me dicen, ah, vos qué haces, soy entrenador de hockey y ¿dónde te recibiste? Y le digo, no me reciben en ningún lado. Yo hace años que vengo planteando la necesidad de un título y un carnet de habilitante y por ahí la falta de una carrera específica de hockey también sea algo que no entusiasma puntualmente a las mujeres, sino que tienen que luchar contra dónde iniciarse en la estructura de los clubes. Por ahí ahí está la limitante, no sé, estoy intentando pensar en este momento. ¿Cómo te sentiste en tu debut cuando jugaste en el seleccionado por primera vez? Yo tuve una particularidad, yo tuve dos etapas de junior, es decir, jugué dos panamericanos junior, o sea, muy jovencito y un mundial y el otro no lo jugamos porque fue la guerra en Malvinas en el año 82 para que tengan una idea. El primer torneo no viajé y no jugué ni un partido, ¿sí? Lo cual fue una experiencia triste en aquel momento y enriquecedora en el concepto de lo que significa participar, ser una componente más de un grupo de jugadores que no te toca jugar y tenés que estar bien preparado y alentando en este caso desde afuera. Mi primer partido en la selección mayor internacional fue en el año 83 en una gira a la Unión Soviética. En aquel momento Unión Soviética. Cerca, acá nomás, a la vuelta. Acá nomás, un viaje muy lindo incluso desde lo cultural porque pasamos por Budapest que es una ciudad alucinante, no sé si alguno tuvo la posibilidad de visitarla. A mí me tocó participar de este traspaso que te digo yo del hockey céspeda sintético y también de algo que pasó que es que en aquel momento Luis Yansia hizo un cambio muy grande en donde dejó solamente cinco referentes de los mayores Marcelo Garrafo, Alejandro Lodoberga, Miguel Altuve, Aldo Ayala y Marcelo Mascheroni y yo ya estaba en ese grupo pero como jovencito entonces ahí iniciamos un nuevo camino pero mi debut fue con el grupo de viejos ¿sí? De los que dejaban el seleccionado y estuvo bien después evidentemente ¿Con bautismo? ¿Hubo bautismo ese tipo de cosas? No, no se estilaba No, no se estilaba en realidad más que bautismo te tenías que hacer de abajo y ese era el bautismo y yo prefiero ese formato que cortarte el pelo o pintarte el cuerpo me parece mejor que cada uno sepa de dónde arranca y dónde tiene que llegar que simplemente cambiar la fisonomía ¿Cómo fue que llegaste a convertirte en entrenador de las leonas? ¿Venías de la mano de un proyecto? ¿Ya habías presentado tu idea? ¿Alguien te convocó? ¿Cómo llegaste? No, la convocatoria es directa del presidente de la confederación Aníbal Fernández quien me preguntó el año pasado en caso de que él sea presidente de la confederación yo dirigiría a las leonas le respondí que sí y una vez electo como presidente me volvió a ofrecer el cargo ¿Y en ese tiempo vos ya venías como pensando bueno ya tengo que ir preparando un proyecto vos ya sabías lo que querías o no dijiste voy a esperar porque primero tengo que ver quiénes son estas chicas o a quiénes voy a convocar ya empezaste a mirar jugadores digo venías de estar como head coach de los seleccionados de Buenos Aires y eso te da la chance de poder ver bastante ¿no? Sí respecto del equipo de trabajo lo vine pensando a partir de la pregunta de hace meses atrás sin concretar ningún ofrecimiento a los que hoy son parte del cuerpo técnico en cuanto a lo específico a mí me ofrecieron el cargo una vez ellos estando en el cargo lo cual por un lado parece que atenta contra el proyecto en cuanto a los tiempos y por otro lado a mí me parece que es lo que corresponde y me parece que estuvo bien a las chicas las conozco a muchas del hockey de haberlas enfrentado o de haberlas entrenado y otras las estoy conociendo ahora con mayor detenimiento bueno sin ir más lejos cuando cuando Lucha hizo su paso por Quilmes vos eras el entrenador ¿o no? Sí, sí ¿y cómo fue sentir que venía la primera jugadora arancelada de alguna forma ¿no? porque Neck estaba haciendo el aguante y era una puja para que no se quedara jugando afuera y viniera y jugara y justo venía a jugar en Quilmes qué sé yo la tipa es una dotada mira fue tan natural y tan claro que no generó ningún problema en la interna de Quilmes yo como anécdota te digo que en ese momento estaba absolutamente enfermo con el hockey y me estaba bañando un 28 29 de diciembre en casa pensando Quilmes había ascendido a la cómo íbamos a marcar a Aymar que se suponía que iba a jugar en Banfield y son al teléfono de casa y me preguntan che si pudieras elegir una jugadora ¿a quién elegirías para Quilmes? a Luisana Aymar bueno la tenés y como esto vino a partir de una relación o de un pedido o de una reunión de lucha con el CEO de NEC respecto de computadoras y ahí él se enteró y como hincha de Quilmes le dijo venite a Quilmes que yo todo eso surgió a partir de NEC con lo cual en lo que refiere no solo a la economía sino a la interna de Quilmes estaba solucionado el tema porque era una jugadora que aportaba una empresa o un capital externo que se incluyó y te imaginás había chicas del club que estaban jugando con lucha que le traían una foto que se habían sacado cinco años antes abrazaditas con su ídola ¿no? no, bueno pero también es una responsabilidad no solo porque estás ante una persona que demuestra que sabe y entiende mucho del hockey es en estos momentos y lo era también en aquel momento uno de los exponentes máximos del deporte argentino te tocaba a vos ver qué cosa más le podías aportar ella siempre dice que cada uno de sus entrenadores aprendió algo o trató de sacar algo pero también tenías esto que era que había un sponsor que era el que estaba bancando todo esto que era bueno para Quilmes también le digo te toca todo eso tenés una carga en los hombros no es que no sí, yo lo viví ahora lo viví con mucha naturalidad fue algo raro pensá que el primer partido amistoso con Verano Athletic de Quilmes en aquellos años había 800 personas mirándolo bajaban los micros que venían a haber entrenado de lucha en el club Quilmes de todas maneras más allá de la historia en la actualidad me parece que lo que yo intento aportarle o lo que voy a intentar aportarle es un poco de movimiento en cuanto a su lugar en el campo para que ella nos brinde la posibilidad de tener variantes y nosotros podamos sacarla de distintos lugares como referencia para que no la tomen y la anulen al intento de anular no fijarla en un lugar que es lo que empezamos a trabajar y después en lo estructural yo lo que quiero ver y no solamente para Lusianas sino para Lusianas es aportarle tranquilidad en cuanto a la estructura es decir llegar a lo que todos soñamos que es que los jugadores solamente piensen en jugar y no piensen en diversos temas y esto me parece que está planteado en el proyecto actual y lo vamos a llevar adelante te diría que está bueno esto porque vos considerás que vienen de un sacudón porque quieras que no la aparición de Garrafo el tiempo que estuvo trabajando y luego el cambio que fue muy cortito hace que en el equipo haya movimiento vos dejás un estilo de juego vertiginoso con mucho como es el chapa que es muy motivador porque hay un momento donde decís para un poco porque no podemos más porque el tipo no para nunca a un tipo como Garrafo que mueve las cosas desde un lugar diferente desde un lugar de como más por ahí más calmo más la escucha no sé yo no conocí bien su proyecto entiendo que él quería hacer una construcción colectiva donde no sé si hubiera más diálogo dentro o fuera del campo de juego no lo entendí bien porque yo no accedí a eso digo y ahora cuando venís ya de intentar ese cambio nuevamente un cambio vos estás enterado de 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 que venían haciendo las chicas tu proyecto dista mucho de esto último que hicieron se acerca más a lo que planteaba Retegui desde el juego y desde la conducción te pregunto no bueno desde el juego yo la referencia que tengo es la información que me han pasado y hago público el agradecimiento me llamó Lalo Junquetti me pasó la compu con los partidos de Rosario y con la gira Nueva Zelanda a partir de ahí encuentro una similitud respecto a lo que nosotros vamos a intentar hacer y lo que planteas vos del vértigo contra contra el control a mí básicamente me gusta algo más equilibrado que tiene que ver con ir para adelante con vértigo en los momentos que corresponde y después intentar mantener más la posición de la pelota con lo cual creo que se acerca lo que Marcelo proponía por lo menos en lo que yo vi de lo que se hizo en estos dos meses que tuvieron en cuanto a la forma de conducir respecto a lo que vos planteas también del vértigo o del quilombo como forma yo no me gusta convivir con el quilombo sí me gustan las cosas claras y me gusta hablar las cosas en tiempo y en forma hasta en un aspecto preventivo para que la cosa fluya y camine cada uno en su lugar y con su responsabilidad pienso en el mundial del 2010 a mí me encantó me encantó como jugaba ese equipo me pareció que era tácticamente perfecto lo que se planteó en cada partido bueno lo digo yo que soy jugadora vos sabrás más pero después se perdieron y esto también lo decía el Chapa se perdieron algunas jugadoras no solo notables desde lo que podían hacer sino desde la experiencia Mariana Rossi Claudia Burkhardt un poco la columna vertebral de ese juego que también habilitaban a que las más nobeles aprendieran y pudieran jugar sueltas en el sentido de saberse protegidas por aquel que tiene el conocimiento y después llegó este cambio que también le tocó a RTI que tuvo que salvar pasar de ser el equipo más viejo con un promedio de 27 y pico de años de edad a un equipo que tenía 22 21 por ahí pero ahora ya tenés algunas otras jugadoras en formación que andan bien ¿te parece que le falta a estas jugadoras a este equipo de Leonas que viste últimamente una jugadora del estilo de estas defensoras ¿te gustaría encontrar una delantera que se asemeje a una Oneto una gula una delantera más de área un 9 más de área que ahora me parece que no hay da la sensación de que no hay ¿tenés a alguien en vista? no a ver si vos me preguntás si me gustaría tener a Vanino Oneto de hace 15 años hoy en el equipo la respuesta es que sí yo creo en el equipo creo en el equipo como concepto y me parece incluso con jugadoras brillantes la virtud está como como el equipo pueda disfrutar de su prestación dentro de un equilibrio y como pueda absorber quizás su mala actuación dentro de una mala tarde ¿no? no sé si es claro el concepto con lo cual yo encuentro hoy un equipo con experiencia a pesar de que son jóvenes en edad con una profesionalidad en esta breve instancia que tuve de cuatro entrenamientos que se nota y me parece que hay una parte importante que la mística de las leonas yo la siento presente y eso se ha ido más allá de la marca registrada del marketing de todo lo que vos planteaste en el inicio me parece que es algo que el traspaso ha sucedido que está bueno y que las chicas han recibido ese conocimiento y ese compromiso el tema va a ser como con los resultados mantenerlo o mejorarlo ¿no? es difícil porque a ver es el equipo más ganador te diría que hoy en la Argentina no hay un equipo de elite porque ya es un equipo de elite como el de las leonas porque viste todo el mundo habla del fútbol en la Argentina y el fútbol ¿cuánto hace que no gana nada? en cambio las leonas vienen desde Vigil sin bajarse de un podio ¿viste? y bueno y lo último o sea con Retegui todo lo que se jugó arriba de un podio por ahí la pregunta quizás que que siga es el tema del desgaste y de todo esto de bueno vamos de nuevo bajamos de de un podio y volvemos a trabajar sobre eso vos hablaste con las chicas de qué es lo que esperan o de dentro del cronograma que tenés de los próximos torneos qué es lo que esperan o cómo manejar todo eso cómo llegamos a ese podio y después del podio cómo seguimos hablo más no tanto de lo técnico sino de de lo psicológico quizás mi charla con las chicas con el grupo fue no solamente de la presentación formal sino de de establecer cómo íbamos a trabajar y es lo que empezamos a hacer quizás las chicas sepan más por alguna nota o por alguna pregunta respecto del futuro inmediato que porque nosotros nos hayamos sentado a hablarlo nosotros tenemos tres instancias de acá a diciembre que es lo que vos planteás la World League la fase 3 que nosotros estamos clasificados para la final porque es en Tucumán pero de todas maneras tiene cupo para ir al mundial del año que viene con lo cual hay que salir entre los primeros tres de la fase clasificatoria en este caso en Londres tenemos la Copa América a fines de de septiembre en Mendoza que también da un cupo por campeón continental para la Copa del Mundo y la final de la World League con lo cual evidentemente no hay tiempo para relajarse y va a suceder que podemos tener el mejor resultado ahora en junio en Londres pero esto evidentemente nos va a obligar o nos va a potenciar para ganar la Copa América en Mendoza porque las leonas se presentan de esta manera como un equipo ganador y que tienen que mantener ese espíritu yo entiendo que la mística ganadora está está bien transferida y ahora es nuestra responsabilidad y hablo de nuestro cuerpo técnico de mantener en cuanto a la estrategia en cuanto a las decisiones para que el resultado final siga en línea con lo que venía sucediendo dice la gente que no fuiste a ver el argentino de selecciones de mayores ¿fuiste o no fuiste? a Córdoba no fui y Mario Quiroga pregunta ¿por qué no convocás talentos del interior? él menciona a Gaby Aguirre que juega en Acoa a Janati del Frari que es de Popeye de Salta a Flor Calvete de Tucumán de Tucumán Rugby bueno mira en realidad acá yo tenía la posibilidad de armar una lista de 25 que tiene una relación con 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 las becas ese es el cupo esos 25 hubieron 3 invitadas que son 3 chicas de seleccionados junior que siguen participando de su etapa junior pero entrenan con el seleccionado mayor y y hay una instancia que de hecho va a suceder este este lunes este martes perdón a la mañana de un partido donde hay jugadoras invitadas una de ellas por ejemplo es Gabriel Aguirre y el martes siguiente no el otro va a haber otro grupo de jugadoras invitadas en función de tener un partido de entrenamiento y en función de de ampliar la base o el espectro para elegir jugadoras por ahí ver un poco más si si exactamente ver un poco más en la actualidad están las 25 que nosotros considerábamos que tenían que estar y conociendo a las 3 que vos nombraste por ejemplo como referencia así que su valoración estuvo hecha no es que ignoramos que existen en el mundo del hockey ahora vos mencionaste recién dijiste hay una lista de 25 más o menos con el tema de las becas esto te limita no 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 te limita pero en realidad me pareció bien que en esta primera instancia no 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 limita si establece una una no una discusión en términos de discutir sino generar un sistema que permita que que pasen invitadas a integradas pero en realidad yo me regí por las normas presentes que eran 25 jugadoras y me parece el número me pareció razonable y está bien y es con lo que estamos funcionando y hay alguna en particular que decís esta es una jugadora que me encantaría que llegue al seleccionado pero todavía no está lista más chica por ahí si bueno tenemos lo tengo expectativa con varias jugadoras del junior por ejemplo nosotros hemos citado dentro de las 25 a Florencia Biff y a Agustina Albertario las tres invitadas de la semana pasada son Agustina Metidieri que juega en arquitectura un club que ustedes han conocido y han transitado no sé si después no te rías si después quieren hacer no te rías contar alguna historia al respecto y contamos pero si vos contás también ok cada uno cuenta una yo no sé está Julia acá Julia sabe que se casó con una persona con pasado no va a escuchar nada nuevo si no no estaría con ella Jiménez Edrés y Majo Granato son las son las invitadas si hay más en realidad ya están están yendo a Canadá el junior y después tiene su mundial junior si nosotros consideramos que que tienen que participar directamente con el mayor lo vamos a hacer consensuado y hablado con con Santi Capurro pero entendiendo que la prioridad es de la adicción es el equipo mayor como lo fue siempre bueno se viene un un ir a Londres o sea así de movida entrás a la cancha y ya te tenés que ir qué esquema vas a o tenés en mente plantear para jugar tres en el fondo si vamos a jugar con tres en el fondo con cuatro en el medio con un enganche y con dos bien profundos este va a ser el esquema que de alguna manera estamos hemos empezado a desarrollar y bueno es un poco de lo que hablábamos recién ¿no? la competencia constante y la obligación constante en realidad vamos a ver cómo cómo vamos a funcionar al respecto yo tengo la idea de ver el partido desde arriba no desde el banco que es algo que vamos a probar incluso acá en la Argentina que lo hemos probado en la teoría de un partido amistoso casero me parece que sería mejor tener la referencia en este caso de Pacho en el banco y estar arriba con Jorge viendo el partido pero bueno nada vamos a a ganar la clasificación y a ganar el torneo esta es la propuesta yo es una idea que tengo cuando fuimos al mundial de Hobart con Alejandro con Alejandro Verga yo se lo planteaba siempre y le decía mira Alejandro no es que yo quiera estar en el banco porque si sacan una foto salir yo y que no salgas vos pero te aconsejo que vayas a la tribuna me parece que va a ser mucho mejor bueno vamos a ver si es cierto tengo esta idea hasta ahora no lo habías probado o sea es una idea un concepto que tenés que creer que va a funcionar creo que los argentinos no lo probaron pero no te quita y ahora esto lo pregunto poniéndome en ese lugar si bien desde arriba tenés como una panorámica mucho más amplia y mucho mejor de lo que está pasando y lo que pasó y lo que va a pasar el tema de que vos le des la indicación exacto no te digo de teléfono descompuesto porque obviamente la persona que tenés como colaboradora interpreta perfectamente lo que querés pero no es como unos segundos más de lentitud y de decir la taqueta o sea fíjate no sé en un juego olímpico y tampoco sé qué cantidad de público va a haber en Londres como para que no te escuchen lo que vos le tenés que decir al jugador desde arriba digamos sucediendo como información primaria después en lo que refiere a los cambios tanto estratégicos como de jugadores se le informás es parte de lo que también discutimos por ahí culturalmente a los australianos o los ingleses o los alemanes la no presencia de su entrenador en el banco no les generé nada yo voy por ese lado los argentinos somos distintos en un montón de aspectos y también vamos a ver si la presencia del entrenador principal afecta o no que no esté en el banco y será ensayo y error y no es que el ensayo y error va a ser allá vamos a intentar hacerlo acá para ver cómo funcionamos yo creo en que la estructura debe crecer creo en los grupos de trabajo para mí Pachu y Jorge Lombi son pares entiendo que yo tomo y voy a tomar las decisiones que correspondan pero intento que el grupo de trabajo funcione como tal tanto con Manuel Ferro y Rodrigo como privado de físico como Pablo Altuve como entrenador de arqueros y con la jefa de equipo cuatro arqueras ¿qué hacemos con cuatro arqueras? a ver para los que no saben la vuelta de Suchi la vuelta de Aladro y después conservás a las dos que venían jugando del cole Mutio Mutio una revelación para mí realmente le tocó la más fea fue a jugar a los Juegos Olímpicos y así como el primer partido internacional que le toca ponele la tipa bueno anda no donde no donde Juegos Olímpicos no te preocupes y la rompió ¿qué onda? ¿cuatro arqueras? ¿qué hacemos? bueno sí, cuatro arqueras están dentro de si bien el reglamento cambió antes decía que para jugar debía haber diez jugadores y un arquero y ahora son once jugadores porque permiten jugar sin arquero es un puesto evidentemente distinto pero la valoración comparativa es la misma que el resto de las jugadoras y nosotros vimos o creemos que está bueno generar una competencia interna y tenemos a como vos decís a Florencia Mutio que tuvo una actuación muy buena Mutio que tuvo una actuación muy buena en los Juegos Olímpicos tenemos a Laurita del Col y le estamos sumando a Belén con una trayectoria o con un último torneo como visualización muy bueno el Mundial en Rosario y a Laura con una experiencia dentro de las Leonas también importante es nada más que eso no 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 hay nada más para entender que que hemos considerado con el cuerpo técnico que cuatro arqueras estaba bien para funcionar te colabora en la dinámica del entrenamiento entonces si si te colabora en la dinámica del entrenamiento tenemos un entrenador específico de arqueros quien es Pablo Altuve quien es entrenador de arqueros hace muchísimos años y para mi bueno el mejor que he visto después de Otto de Vilmar que fue el formador de todos muchos de nosotros como arqueros y como entrenadores de arqueros Pablo Sánchez otro Pablo dice Manucho abrazo grande y mucho éxito ah Pablito Sánchez bueno ustedes por ahí lo conocen porque tenés cuidado con lo que vas a decir no que quedemos mal cuando salimos del tema de las leonas me agarro un pie y si no hay que mantenerse Pablo Sánchez abogado vivía en Ciudad de La Paz y comía alguna cosa en esa calle en la vuelta de casa hablemos un poco de ese departamento de Ciudad de La Paz ¿quiénes eran los que convivían ahí en ese departamento que se habían alquilado para que les quedara cerca el entrenamiento? decían yo he visitado ese departamento no, mira es cierto yo en el año 90 me fui a vivir a San Nicolás con la idea de no no laburar más en el hockey mirate ahora habíamos puesto un video bar en aquella época con un amigo 30 de noviembre del año 90 y el 2 de febrero del año 91 entró la señora María Julia Sogaray con la agendarmería Somisa con lo cual hizo que San Nicolás pase por un tiempo a ser un pueblo no fantasma pero casi casi ahí me quedé durante todo el año de todas formas volvía todos los días a entrenar a Buenos Aires finalmente para ir al Panamericano de La Habana y finalmente cuando pagué las deudas y decidí volver a Buenos Aires y tenía todo cargado y a la vuelta me llamó el chapo y me dijo ¿qué estás haciendo? estoy volviendo a Quilmes a vivir ¿no querés quedarte en Belgrano? le dije bueno sí paré la combi en vez de llegar a Quilmes en Belgrano y me quedé 10 años en Belgrano se me hizo se me hizo un poco largo se me hizo un poquito largo y en esos 10 años en este departamento en particular hubo una fauna importante de personajes que vivieron de los cuales yo era el timonel digamos no sé si querés no sé si vos querés ahondar un poco más Pablo era uno de ellos Pablo era el más serio era el que estudiaba es el abogado hoy un abogado reconocido ¿el más roñoso quién era? definíme roñoso muy desprolijo muy viste dejo las cosas tiradas bueno yo debo que estaba en lo más desprolijo bueno vos llevarías los pads o sea ya está ya están los pads huele mal no importa que hagas no hay chance que no huelan mal no hay forma o sea terrible y además tanto pibe ahí sumado los pads era necesario pero fueron años ahora estuvo bueno fue un lugar en donde mucha gente fue a vivir que quería irse de sus casas y que sus madres me miraban mal como que yo los había llevado yo les decía tu hijo se quería irse de tu casa yo te lo saqué ¿máximo de personas viviendo en ese departamento? yo no me acuerdo el máximo te puedo decir que un día contamos 53 pares de zapatillas por ejemplo no en el departamento ninguna limpia queremos aclarar aparte no estamos hablando de un semipiso no no recuerdo perfectamente que es modesto departamento estamos hablando de un casi tres ambientes sí baqueteado sí le voy a preguntar último ¿qué le falta a este equipo de Leonas? y vos crees que le podés aportar no bueno ¿qué le falta? yo la apreciación que tengo sobre las Leonas es la apreciación de un espectador común desde la tribuna y desde hincha ¿no? con lo cual me parece que lo que le falta también va a ser parte de un descubrimiento yo sé lo que tienen tienen una calidad técnica y física importantísima tienen lo que hablamos anteriormente una mística transferida y tienen una profesionalidad evidente en la semana que yo estuve lo cual no son componentes menores para pensar que que uno puede transitar hacia el objetivo bueno no sé si tranquilo pero confiado de que la cosa va a marchar ¿no? 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 Gracias.